Esto es una locura, antes de empezar, hola, ¿cómo estás? Amárrate los cordones. El tramo es cerquita, si me caigo. Ah, bueno, ok. Raúl, no me mires así. Ahora, yo estoy viendo la vestimenta de Lili en el día de hoy y estoy pensando si ella es carollí, rapera o algo con los tenis chusis de lo que tiene puesto. Yo creo que tú no leíste el memo, te mandaron el email y no lo leíste. Pero mira, Lili Blanco, mira, aquí está un mono, está con sus zapatos blancos. ¿Qué pasa, Raúl? A mí nadie me dijo que tú. Yo pensé que sabías de moda, Raúl. A ver, ¿quién mandó que tenía que ir con los zapatos blancos? Mariela. ¿Para qué? Es un día festivo de los tenis blancos.